Por diversas causas se puede generar un incendio, una de ellas es la fuga de gas. Yuri Bastidas, inspector de brigada del cuerpo de bomberos Loja, explica que es aconsejable dar mantenimiento a las cocinas y sus componentes una vez al año. Se cambian las mangueras, revisar que estén bien también el vástago. ¿Cuál es el vástago? Cada uno de los cilindros. Viene en el centro, es una perillita que sale del centro, se llama vástago. Cuando se va a tratar de conectarles la válvula, ¿qué pasa? Que la conectan mal. ¿Qué pasa? Al conectarle mal al vástago lo hace a un lado y es la fuga de gas. La limpieza interna y externa de la cocina es otra de las medidas que se debe tener en cuenta. En el caso de no poder realizar el cambio de mangueras o de válvulas, el cuerpo de bomberos de Loja está presto a dar la respectiva atención. La otra también de las mangueras, ¿qué pasa? Como ya se lo atienen bastante tiempo, comienzan a agujerar, a hacer ese hueco, mejor dicho, y sale también fuga de gas. El cuerpo de bomberos está presto para ayudarles. Al 58 a 5 mil pueden llamarlos, nosotros podemos ir a cada una de sus casas y ayudarles con eso y también darles sugerencias. En caso de fuga de gas, no se debe encender ni apagar las luces, ni fósforos o encendedores. Ante la sospecha de fuga de gas, ventilar al máximo todas las habitaciones. Evitar las corrientes de aire al cocinar, ya que pueden apagar la llama y seguir saliendo gas. Asegurarse de que las perillas de cocina estén cerradas. Igualmente cerrar las llaves de gas. Todo lo que se hace en el cuerpo de bomberos de Loja, todo es gratuito. Todo es gratuito, aquí no se cobra nada. Si tal vez se han cobrado, tienen que denunciar, pero aquí no se cobra nada. Todo es gratuito, se está consolidando con todos los compañeros, ingresar a cualquier emergencia. Hay también señores de la tercera edad que los llaman para los cambios. No hay problema, nosotros vamos y les ayudamos a cambiar. Hay válvulas que no pueden usar, ahora las nuevas que son otro método. Vamos, les enseñamos y no pueden, de igual manera, nosotros les ayudamos en eso. No hay ningún problema, sin ningún costo. Con imágenes de Miguel Torres, Joel Vanegas, Plus Noticias.